Es un gigante al que arrullan sus anhelos Bello durmiente que sueña frente al cielo Este su sueño comparte tres amadas Desnuda costa, ilusionada Exuberante de la selva apasionada Y una tibia suda enamorada Generoso Perú Bello durmiente que sueña frente al cielo Bello durmiente que sueña frente al cielo Y una tibia suda enamorada Y una tibia suda enamorada Y una tibia suda enamorada Y una tibia suda enamorada